El club atlético Ituzangó celebra hoy su 109 aniversario. El León del Oeste marcó el fútbol del ascenso a partir de su nacimiento, el primero de abril de 1912. Nació bajo el nombre de Social Ituzangó, que luego pasaría a llamarse como lo conocemos actualmente Club Atlético Ituzangó. Los colores adoptados por el CAI fueron el verde y blanco, asociados al viejo ferrocarril del oeste y a los empleados ferroviarios. Por más de 15 años el club utilizó una cancha emplazada en la actual plaza 20 de febrero del lado norte de la localidad hasta que finalmente arribó al estadio donde está actualmente que es en las calles Mariano Costa y Pacheco sobre el lado sur. Entre los presidentes Carlos Viduzarra fue su primer presidente y luego le siguieron Levín, Justo, Ratti, Tiscornia, Idaberri, Mori, Marandino, Gercio, Robatio, Firpo, Peta, Basterreche, Dupeliet y Longoni. Entre otras personalidades destacadas podemos mencionar a Rogelio Goyod, Osvaldo Ferrero, Carlos Acán, que hoy lleva su nombre el estadio, Gregorio Goyo Núñez y Roberto Revielo, entre otros. En 1960 se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino y en 1961 comenzó a participar de los torneos organizados por la AFA tras formar parte de las ligas locales, la liga del oeste en las que fue campeón en 1928 y 1933. Posteriormente el verde obtuvo varios logros, campeonatos y ascensos. El primero fue en 1982 y ascendió de la primera D a primera C. Posteriormente en el año 89 ascendió a primera B ganando el octogonal. En 1992 se produjo el histórico ascenso como campeón en cancha de independiente tras igualar uno a uno con los Andes y la victoria por tiros desde el punto del penal para dar el ascenso a la B nacional máxima categoría que disputó el León del Oeste en dos temporadas en el año 92-93 y 93-94. Posteriormente en el 2001 ascendió a primera división B tras una serie de descensos continuos que tuvo la institución. En el año 2006 se consagró campeón de primera división ascendiendo sobre el final. En primera división C ascendió nuevamente en el año 2013 y del mismo modo en el año 2017. Último campeonato ganando en la cancha de Liniers con un gol de penal convertido sobre la hora por Damián Enríquez logrando el séptimo ascenso en su historia que lo ubica actualmente en la categoría en la cual se encuentra que es la primera división C. El verde fue creciendo en los últimos años hasta el punto de fijar una fecha histórica que es el 7 de abril de 2019 cuando inauguró su ciudad deportiva ubicada sobre la calle Blas Parera en el partido ante talleres de remedio de escalada de las divisiones inferiores siendo este el primer partido oficial. La ciudad deportiva continúa creciendo, desarrollándose, avanzando en su estructura y a su vez también este año logró inaugurar la nueva platea en el estadio Carlos Zacán. El verde continúa avanzando, creciendo y siendo un orgullo como institución para la ciudad de Itusengo. ¡Feliz cumpleaños, Club Atlético Itusengo!